Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Hoy te traigo un mega video Te voy a mostrar 7 ejercicios efectivos Los cuales debes hacer si quieres ver cambios increíbles en tu cuerpo Estos ejercicios los debes hacer 2 o 3 veces por semana Seguir el número de repeticiones y series que indico en el video Además, si eres nuevo en este canal Recuerda suscribirte y regalarme un like Es muy importante Si quieres trabajar con planes online Deja el link abajo Solamente chequea Bueno chicos, fui más que logramos de una vez al video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!